¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Frank y esto es IchiFeed, el canal donde encontraréis toda la información sobre cómo es vivir y viajar por Asia. Hoy nos encontramos en Singapur y solo tenemos un día para recorrerlo, así que os enseñaremos nuestro antigenario y también cuánto dinero nos gastamos para comprobar si de verdad es tan caro o no. ¡Empecemos! Lo primero que nos toca pagar es el recorrido desde el aeropuerto hasta la ciudad. Nuestra primera parada es Chinatown y el trayecto vale 2 dólares singapoleses con 50. ¡Ya estamos en Chinatown! Nos encontramos recorriendo las calles de Chinatown, un barrio de lo más pintoresco. Todo está lleno de edificios de colores y de restaurantes y tiendas de estilo chino. La verdad que no es para nada el típico Chinatown y se hace súper raro ver caracteres chinos en edificios de estilo europeo. Si habéis visto nuestro vídeo sobre Kuala Lumpur sabréis que no somos muy fans de los Chinatowns. Quizás porque al vivir en Shanghái nuestro día a día es un Chinatown enorme. Es por esto que decidimos ver este barrio bastante rápido y priorizar nuestra visita a la siguiente parada del viaje, Little India. Acabamos de llegar a Little India chicos, el trayecto de Chinatown vale 1,90 y hemos entrado a la tienda a comprar un poco de soda y de una botella pequeña valía 1,50. También queríamos comprar algo de fruta y hemos mirado unos mangos que tenían muy buena pinta, pero un mango valía 3,80. O sea que... Bye bye mango. Chicos, hace un par de días estuvimos en Little India de Kuala Lumpur y la verdad que es completamente diferente. Aquí todo es mucho más organizado, mucho más tranquilo, mucho más caro, pero igualmente mono. Aún no hemos tenido la suerte de estar en la India, pero por lo que hemos visto por internet, esto no se parece en nada. Da una sensación más similar a lo que hemos visto de Portugal o de La Habana que no de la India, aunque podríamos estar equivocados. Si habéis estado en la India, comentad y decirnos si esto se parece o no. De hecho chicos, si queréis ver cuando vayamos a la India, suscribiros. En Singapur conviven cuatro culturas, los chinos, los malayos, los indios y los euroasiáticos. Es por esto que hay cuatro idiomas oficiales. El mandarín, el inglés, el tamil y el malayo. Son barrios como este los que hacen presente esa diversidad cultural. La mejor hotelita en India es la comida, así que vamos a ver si encontremos un sitio donde comer que no sea demasiado caro. Hemos encontrado un restaurante que está bastante bien de precio. Pica mucho. En la entrada del barrio un curry vale unos 12 dólares. Aquí estamos comiendo los dos por 10 dólares. La comida está buenísima, pero cuando vengáis preparados para el calor, porque el picante quizá lo intensifica. Vamos a seguir recorriendo el barrio. Chicos, de momento nos encanta lo colorido que es todo, tanto Chanatan como el del India, pero la verdad que me cuesta a veces ver la diferencia, ya que la arquitectura es muy similar. Son esas típicas casas coloridas, con ventanas y porticones de madera, como os he dicho antes, de estilo europeo. Visila, amor, visila. De un pole ya, ¿no? Aún así hay cosas que son 100% indias, como este templo hindú y todos los restaurantes y tiendas. Little India nos ha gustado más que Chinatown, básicamente porque es mucho más grande y también aquí en Little India hay mucho arte urbano, lo cual mejora mucho la experiencia. También en Little India es mucho más fácil hacer fotos y vídeos, ya que en Chinatown tenéis los edificios bonitos y ya la carretera, con lo cual no hay espacio de nada. Este sitio os lo recomendamos, Chinatown. Vamos a la siguiente parada. Chicos, hemos llegado a la siguiente parada. Bienvenidos a Marina Bay. Marina Bay es el centro financiero de Singapur y es una colección de iconos arquitectónicos que da forma a un espectacular skyline protagonizado por el hotel Marina Bay Sands. Obviamente es una visita obligatoria para todos aquellos que van a Singapur, ya que representa todo lo moderno y superlojoso del país. Una cosa que es flipante sobre todo a esta zona es que esto solía ser el mar y todo esto es territorio ganado gracias al diseño urbano. Todo este proceso de reclamación de territorio empezó en el siglo XIX como una manera de incentivar el desarrollo de la ciudad y el comercio. Y se ha acabado convirtiendo en lo que hoy conocemos como Marina Bay. El nombre de la ciudad proviene de un antiguo rey que dijo haber visto un león y llamó a este territorio Singapura. Singa significa león, pura significa ciudad, o sea que lo podríamos traducir como la ciudad del león. Es por esto que el símbolo de la ciudad es la mezcla entre un león y una sirena, es decir, un león en el mar. Uno de los puntos más famosos de todo Marina Bay es la estatua de esa criatura. Ahora os enseñaremos. Y ese amigos era el león sirena y de hecho lo más raro de todo es que fuera de captividad no hay registro de que haya habido nunca leones en Singapur, o sea que ese tío se lo había inventado. Otro dato interesante sobre Singapur es que es una de las últimas tres ciudades de estado que quedan en el mundo, juntamente con el Vaticano y Mónaco. Y ahora chicos, vamos a seguir recorriendo Marina Bay. Lo que más nos llamó la atención es que al mismo tiempo que se ve gente con trajes y maletines, hay también deportistas corriendo o yendo en bicicleta, a la vez que otros disfrutan de las vistas desde los diferentes restaurantes, bares o cafeterías de la zona. Caminando por la bahía se puede llegar a nuestra siguiente parada, que es una de las cosas que más ganas tenemos de ver aquí en Singapur. ¡Vamos allá! Bienvenidos a los Jardines en la Bahía. Justo detrás de Marina Bay se encuentra este recinto de más de 100 hectáreas que se llama Jardines en la Bahía y al cual podéis acceder de manera gratuita. Eso sí, hay dos pabellones que son de pago y la entrada total para entrar a los dos vale 25 dólares, pero por una cuestión de tiempo y dinero hemos decidido hacer solo uno. El pabellón en el que entraremos se llama Cloud Forest y tiene una cascada interior y se llama así porque representa que hay nubes dentro. Hemos leído que este es el mejor de los dos pabellones, así que si tenéis un presupuesto bajo, esta es la opción. La entrada del Cloud Forest vale 16 dólares por persona. Hola, bienvenido, señor. Muchas gracias. Aquí vamos. Me disfruté. Muchas gracias. Esto que acabáis de ver, chicos, es la segunda cascada interior más alta del mundo. La primera se encuentra en el aeropuerto y la veremos luego. Este enorme Jardín Botánico fue construido como parte de una iniciativa por parte de la de su gobierno para convertir a Singapur en una ciudad rodeada de jardines. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a la que nos ha gustado mucho dedicarle este día. Y hasta aquí el video, chicos. Si os ha gustado, dadle a like. Si queréis más vídeos como este, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.